hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para presentarles lo ocurrido hoy en el inicio del gran fondo nairo quintana ojo vamos a presentarles algunas imágenes de esta gran competencia en el inicio de la carrera y luego posteriormente durante el transcurso de la mañana mediodía tendremos el resumen completo de este gran fondo nairo quintana que tuvo hoy como sorpresa un invitado de último momento que llegó a última hora y que fue recogido por supuesto y acogido por nairo quintana y toda la gente que estuvo presente en la ciudad de medellín desde bien temprano señoras y señores las emociones del gran fondo nairo chau todos esperamos que todo vaya bien y veremos más tarde buenos días pero también tenemos un invitado especial que sólo no estuvo pero que vino a acompañarnos a rodar los nosotros y bien nuestro Santiago va a pletar muy fuerte con gran expectativa esperamos que todo nos salga muy bien ya tenemos la fortuna de que no está lluviendo así que va a ser un día perfecto así que nada muchas gracias a todos los que están adorando para el día de hoy gracias a Jairo por la invitación y nada, esperamos de compartir un muy bonito día el día de hoy hola, estoy acá ya listo para correr el gran fondo Jairo-Gintana esperemos parar un rato muy agradable por todos compartir y pasar un día muy bonito sobre la bicicleta dando bastante candela así que estamos preparados ya madrugados, pero bien, listos 7 6 5 4 3 2 1 adelante salió adelante Adelante Tioquia, Boyacá Atlántico, Cundinamarca, Santander Córdoba, Chocó adelante Colombia y todos los visitantes internacionales que viva el gran fondo del aire vamos vamos muchachos de ganas muy orgullosos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 partidos vamos 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 bienvenidos dejando distancia vamos vamos gracias muchas gracias muchas gracias por el apoyo vamos Chocó vamos Boyacá Antioquia vamos Antioquia bienvenidos 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 Esta oportunidad de acompañarnos retadores también para muchos en nuestra puerta los grandes fondos queremos que se disfruten la ciudad, que lo hagan con cuidado y que nos acompañen y nos vemos de regreso acá Muchas gracias a ustedes desde Perú bienvenido a Perú muchas gracias por venir muchas gracias muchas gracias mi querida señora gracias por el apoyo de la tierra de su merced muchas gracias bienvenidas 8, 7, 6 5, 4 3, 2 1 partida vamos 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 a vamos vamos a también vamos vamos ? o yo lo todos unidos con una misma pasión vamos, vamos para el que ha recibido también que querías gracias a todos vamos, vamos vamos, muy buen día besos buenos días disfruten la ciudad pero van a confiar que la ciudad es el pueblo de esta casa muchas gracias 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 Van a ver a todos nuestros campeones en línea de salida. ¡Nairo! 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 ¡Por acá! ¡Listo! ¡Nos vamos, pues! ¡Con muchísimo cuidado! Ahí van los granos profesionales, los comunes de Colombia, junto con todos nuestros invitados de la gobernación. ¡Buena, buena campeón! ¡No! 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 Gracias por ver el video.